¡Suscríbete al canal! Esto en un año dominado por polémicas reformas y desaceleración económica. Sin embargo, aún así subimos tres posiciones respecto al informe del año pasado y superamos a Argentina, Perú y Paraguay. En lo más alto del ranking se encuentran Islandia en el tercer lugar, Suecia en el segundo y Dinamarca en el número uno. ¿Pero qué es lo que realmente hace felices a los chilenos? ¿Es el dinero un buen trabajo? ¿Tener estatus social los principales factores? La sociedad capitalista cree que en el bienestar económico y los bienes materiales recibe el éxito, muy vinculado a la felicidad. Pero las investigaciones científicas dicen otra cosa. ¿Qué nos hace verdaderamente felices? Son las cosas simples, como pasear, mirar la naturaleza, viajar, hacer algún deporte. ¿Lo que nos hace realmente felices? Según expertos, dependiendo de cómo funciona el cerebro, es la forma en que procesamos nuestras vivencias. Y cómo, dependiendo de nuestra personalidad y genética, todo esto se transforma en felicidad o tristeza. Pero, ¿existe alguna fórmula para ser feliz? ¿Se puede realmente alcanzar la felicidad de manera indefinida? ¿Cuáles son las claves que nos entrega la ciencia para alcanzar la felicidad? Son las interrogantes que esta noche en Mentiras Verdaderas, junto a Dr. File, comenzamos a revelar. Muchos se preguntarán desde cuándo los investigadores empezaron a interesarse en el tema de la felicidad. ¿Desde cuándo, Doc, la ciencia está estudiando la felicidad como concepto más tangible de lo que uno podría sentir? Este no se puede tocar la felicidad. Son solo flechazos, son retazos, son momentos nada más. Es relativamente reciente esta investigación sobre la ciencia de la felicidad o las claves para ser feliz. Porque, en estricto rigor, comenzó aproximadamente en 1981 en la Universidad de Illinois. Ahí fue el primer investigador, el Dr. Ed Diember, quien comenzó con esta investigación de la ciencia de la felicidad en un contexto de una psicología que durante los últimos 100 años había sobre todo estudiado los aspectos más depresivos del hombre. Esta, en consecuencia, a partir de este 1981, comenzó a tomar mucho vuelo. También la Universidad de Harvard la tomó. Y hoy día, por ejemplo, esta psicología de la felicidad es uno de los ramos más estudiados y más concurridos precisamente en Harvard. Ahora, uno tiene que decir lo siguiente, teniendo ese inicio. Que nosotros vivimos en una sociedad capitalista, donde se ha establecido una especie de modelo de felicidad en el cual consiste en el tener dinero, en el consumo, en el desarrollo, en el crecimiento. El crecimiento significa el bien de la persona. En consecuencia, hay que consumir y, en consecuencia, la felicidad, bajo este modelo capitalista, está entregada por eso, en términos bastante generales, por tu estatus social, por cuántos autos tienes, por cuál es tu casa más bonita. Y aparentemente, este es, o más bien dicho, este es el modelo instalado. O sea, en palabras simples, mientras más lucas tengamos, más felices seremos. Ese es el modelo, pero que los investigadores que hoy día tenemos y las investigaciones han arrojado que en realidad, digamos, lograr la felicidad va por otro camino. En términos bastante exactos, nosotros tenemos un gráfico que muestra en qué consiste la felicidad según estos estudios comenzados en 1981. Muy interesante. O sea, este es un modelo según la ciencia. Efectivamente. El 50% de la felicidad, según el modelo científico y aquí reflejado en azul, es la carga genética. Es decir, hay un 50% de tu felicidad que depende de tus genes y que es invariable. Tú naciste con un 50% en este sentido de tendencia a la felicidad o de menos tendencia a la felicidad. El 10% que aparece en rojo es precisamente la felicidad que depende del trabajo, el dinero, tu estatus social. Es decir, esta felicidad entregada por el modelo capitalista. Solamente el 10% de tu felicidad completa depende entonces de tu salud, de cuánta plata ganas, de tu trabajo. Y en consecuencia, el 40% aquí en verde es el mayor factor de lo cual depende la felicidad y que son las actividades realizadas intencionalmente por ti. Hacer deporte, subir una montaña, tener contacto con la naturaleza. En fin, me imagino, todas las que por lo menos para mí pueden significar momentos agradables. Surfear, por ejemplo, salir a trotar, jugar tenis. Por lo tanto, bajo el modelo científico establecido, del 50% de alguna forma que depende, porque una cosa es la carga genética y no podemos hacer nada. No depende de nosotros. Pero el 40% de la felicidad no depende de la plata, Ignacio. No depende de tu estatus social. No depende de cuánto acumulas. Sino que fundamentalmente depende, en un 40% que resta, de las actividades que libremente tú realizas. Que intencionalmente tú realizas tus hobbies. El acompañarse con una mascota, salir a pasear con una mascota, el caminar, simplemente ver un horizonte, el escuchar música. Son fundamentalmente, en consecuencia, las que, digamos, las actividades, sobre todo de las cuales va a depender lo que se llama la liberación de esta dopamina, que es, y serotonina, que son estos neurotransmisores que te predicen, te hacen sentir un poco más feliz. Doctor, este gráfico es muy importante. Es fundamental. Porque, según la ciencia, llegar y alcanzar la felicidad estaría prácticamente en nuestras manos. Depende de cada uno. Y esas claves son las que vamos a ir revisando hoy, a lo largo del programa. Muy bien, Ignacio. Depende de, realmente de uno, la mayor cantidad de tu felicidad. Depende de las cosas que tú libremente hagas, de las situaciones que tú libremente generes. No de tu plata, no necesariamente. Es importante en un 10%, según esto. Pero la mayor cantidad, entonces, de estas actividades que te producen felicidad, dependen exclusivamente de ti, en su gran mayoría, Ignacio. Así que, primera clave es esa. Tenemos otro gráfico muy relevante, Ignacio, que tiene que ver, derivado de estos estudios de la psicología de la felicidad, donde te muestra una relación entre el crecimiento económico de los Estados Unidos, el poder adquisitivo, y los niveles de felicidad, digamos, de la gente de los Estados Unidos. Y lo que te arroja durante décadas, según el estudio de 1950 hasta el año 2010, ¿qué vemos acá? Si uno ve, la línea azul muestra, de alguna forma, el poder adquisitivo, el crecimiento económico de los Estados Unidos, y, la línea roja, los niveles de felicidad. Por lo tanto, no hay una relación directa entre el crecimiento económico y la felicidad de las personas. La felicidad se mantiene en una línea prácticamente constante, hasta que en los últimos años, definitivamente, uno ve que decae. Y ya con una curva totalmente contraria al nivel de ingresos, que, claro, efectivamente, aumentan y ascienden. Se disparan en azul, ahí está en el gráfico, digamos. Efectivamente. Entonces, esta es otra de las conclusiones claves para la felicidad. Esto es macizo. Esto es macizo. No hay una relación directa, inclusive, como vamos a ir viendo, a veces, todos estos pseudovalores impuestos por el capitalismo, en términos de tener más dinero, del crecimiento económico para estar bien, porque recuerda siempre, el crecimiento económico es el consumo, y el consumo significa estar bien en la sociedad capitalista. Y las conclusiones científicas te arrojan otros datos, que no hay una relación directa. Pero hay un tema interesante a discutir, y tiene que ver con cuál es el desde, ¿no? Y digo porque muchas personas en casa, y el análisis que puede hacer uno también, ¿no? Si uno no tiene una educación mínima, el acceso a una educación mínima de calidad, si no tienes cubierta tu salud, tus necesidades básicas de hogar, familiares, de cobijos, de protección, de seguridad, difícilmente uno va a poder desarrollar ese otro 40% que sí depende de uno, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Ahora, uno tiene que, al menos teniendo esas cosas más o menos establecidas, las que tú acabas de señalar, uno tiene que decir lo siguiente, según estos estudios, no hay una relación directa entre el tener dinero y la felicidad. Ahora, uno tiene que salir aquí del estereotipo. En consecuencia, ¿por qué? Porque si tú le preguntas a una persona que vive debajo de un puente, ¿el dinero hace la felicidad? Te va a decir que sí. Pero si tú le preguntas a un Bill Gates que si el dinero hace la felicidad, te va a decir que no. ¿Te das cuenta? Parece una gran contradicción. Entonces, evidentemente, como vamos a ir viendo algunos casos de países que tienen mayores niveles de felicidad, como Dinamarca, claro, Dinamarca tiene muchos de estos factores, digamos, solucionados. La salud, la educación, en consecuencia, se han logrado centrar en aspectos más comunitarios que permiten ser una sociedad más feliz. Pero, no hay una relación directa y necesaria. Eso es lo relevante. En consecuencia, uno tiene que salir aquí de los dualismos. Es decir, a más plata, a más felicidad, la ciencia no te está diciendo eso. Por el contrario, Ignacio, porque hay algunos enemigos de la felicidad, según lo que uno tiene. Y dentro de estos, mira, llamados enemigos de la felicidad, por ejemplo, está todo lo que se llama el hedonismo. Es decir, una persona que depende, por ejemplo, o que está sujeta a los cambios de moda, es un factor de infelicidad, o más bien dicho, de enemigo de la felicidad, o de adversario de la felicidad. Si tú estás todo el día preocupado del último auto que sale para comprártelo, si estás preocupado del último pantalón que sale para comprártelo... La última tecnología. La última tecnología. Esa persona que depende, digamos, de ese estado de ánimo y de esa perspectiva, según los estudios, son adversarios de una felicidad permanente, muy importante. Concentrarse también, por ejemplo, en todo lo que es la producción de dinero. Está establecido como otro, mira, enemigo de la felicidad, o adversario de la felicidad. Las personas que se concentran también netamente en su aspecto físico. Es decir, en si es popular, si sale bien en las fotografías. Las personas que están todo el día yendo al gimnasio preocupados de los aspectos que se llaman... Mira, son aspectos de valores extrínsecos a la persona, según los estudios, bueno, en muchos casos, bueno, les afecta su propia felicidad. Todo lo señalado, Doc, en esta parte del programa nos remite al 10% de ese gráfico y modelo científico, ¿no? Es decir, la obtención de bienes materiales en función de la felicidad. El estatus, el tener cosas, el alcanzar logros materiales. La apariencia correcta, las recompensas, las alabanzas. Todo lo que tiene que ver con, mira, la producción de excesivo dinero. La producción de... o la... estar proyectando todo el día buscando proyectar una imagen buena. Son, en el fondo, enemigos de una felicidad más permanente. Y eso hay que señalarlo desde el principio. De alguna forma, cuando uno cae en la rueda de lo que se llama el hedonismo. Es decir, de tener bienes materiales, de estar reemplazando todo el tiempo, su... bueno, sus cosas materiales, ojo, que son adversarios de la felicidad más permanente. Y claro, y que solamente producen felicidad en un 10% de todo el espectro de felicidad que uno puede llegar a hacer. Doc, y la otra cara de la moneda, ¿cuáles son los valores amigos, cercanos a la felicidad? Son los que se llaman los valores intrínsecos. Es decir, por ejemplo, ser una persona no solitaria. Ser una persona con familiares que te rodeen, con amigos que te rodeen, es importante. Pero también, todos estos valores que se llaman intrínsecos, son aquellos que te satisfacen a ti desde adentro. Es decir, un crecimiento personal. Todo aquello que te haga crecer personalmente, te va a traer un bien. Estar, por ejemplo, ser solidario. Pertenecer a una comunidad más amplia, porque también, mira, la soledad se asocia directamente con la infelicidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales desde el nacimiento. La primera gran sociedad, el hombre con la mujer. La segunda gran sociedad, el hijo con la madre. Doc, entonces cuando hablamos de una sociedad individualista, como la que hoy día se presenta, ¿no? Eso es un modelo directamente relacionado con la infelicidad. Sí, Ignacio. La felicidad está cerca de la vida en comunidad. Por supuesto. Del ejercicio colectivo. A tal grado que hay algunas narraciones antiguas, de religiones antiguas, que te hablan que el camino hacia el infierno, mira, se va angostando en un momento dado, pero cuando tú llegas al infierno, tu alma dice, y pensar que estoy solo. Es decir, el infierno es una relación directa con la soledad de la persona. La soledad absoluta al infierno. En consecuencia, para muchas personas, el estar con otras, digamos, en comunidad, con la familia, con amigos, implica, en este sentido, bueno, todo lo que es parte de la felicidad, Ignacio. Muy relevante. Entonces, ahora, ¿no significa que uno, digamos, que la soledad... Mira, lo importante en este estudio es que todos los dualismos quedan al margen. Es decir, tú también puedes tener periodos de soledad para después estar en comunidad. Pero decir que hay una asociación, digamos, en este sentido, dualista absoluta, al menos todo lo que es esta investigación lo margina, Ignacio. ¿Qué dice la ciencia para alcanzar la felicidad? Es lo que discutimos a esta hora de la noche. Otro factor importante de la felicidad, Ignacio, por ejemplo, es ayudar a tener un mundo mejor. Cuando tú colaboras con eso, también es un factor de estos llamados valores intrínsecos, que te van a generar mucha más felicidad. En términos bastante concretos. Ayudar, por ejemplo, salvar a los perritos enfermos. Ayudar a una señora que no puede cruzar la calle a cruzar la calle. Ayudar a las personas en términos generales te producen felicidad. Todo aquello que te va a ir generando una relación con el entorno, con la comunidad. Cuidar los árboles, Ignacio. Cuidar las plantas. Son dentro de estos valores intrínsecos que te van a favorecer estar contento. Doc, todo lo que estamos hablando tiene que ver con ejercitar ese 40%, ¿no? Las actividades que dependen de uno. Es decir, cuando hablamos de que la felicidad está en nuestras manos, no es un cliché. Se comprueba, de cierta forma, científicamente. Podemos ir descubriendo uno a uno cuáles son ciertos hitos, ¿no? O ciertas claves que se asocian o no con la felicidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con las adversidades? ¿Qué pasa con las dificultades que la vida nos va presentando? ¿Se asocian con la felicidad o tienen que ver más con la infelicidad? La pérdida de un ser querido, enfrentar problemas potentes, fuertes a nivel de pareja, en fin. Podría ser una larga lista, ¿no? De adversidades que la vida nos pone como reto. Según, al menos estos estudios, mira, las adversidades de la vida a veces no necesariamente se relacionan con aspectos de infelicidad. Esto es muy interesante. Sino que, al contrario, muchas veces esas adversidades motivan a la persona a superarse y, en consecuencia, en la superación de esas adversidades está la misma felicidad. Por eso decía que, mira, todo dualismo queda atrás. Por ejemplo, ganar o perder un partido. Aquí en Chile tú sabes que somos medios catastrofistas para los partidos de fútbol. Si ganamos, todos felices. Si perdemos, todos tristes. Pues la ciencia y la clave de la felicidad no está en ello. Según lo que uno ha estudiado. Sino que en el jugar el partido. Competir, no ganar. Ahí está la felicidad realmente. No en el resultado. Entonces, es muy importante porque... Ahora, evidentemente jugar bien. Porque cuando jugás y ratoneando y ponés todos los jugadores atrás y todos esperando que te masacren, otra cosa. Pero en el partido está la felicidad realmente. En el juego. En el juego. Piensa tú, también, todos los niños, por ejemplo, de la Teletón. Que reciben tremendas adversidades y que, al mismo tiempo, cuántos ejemplos hemos conocido de personas que son felices al ir superándose estas, bueno, estas cosas que le depara el destino. Entonces, importantísimo en el sentido de que uno no tiene que asociar necesariamente un acontecimiento mal o negativo en tu vida, como la infelicidad. Muy por el contrario, son elementos que muchas veces te pueden hacer felices en la medida que uno los va superando. ¿Cómo la ciencia llegó a esta conclusión? ¿Cómo la ciencia descubrió esto? Porque muchos dirán en casa, su picase, a ver, si me pasan puras cosas malas en la vida, es imposible que yo pueda ser feliz. Mira, a estas conclusiones se llegó después de más de 20 años de estudios. Como te digo, a partir de estos investigadores de la Universidad de Illinois y después de la Universidad de Harvard, se hicieron investigaciones durante muchísimo tiempo, investigando a personas. Uno de los factores también muy relevantes, mira, se hizo un estudio aparte, también, donde se siguió a las personas desde que egresaron de la universidad. Esto es un estudio que data prácticamente de los años 50. Y se les siguió durante muchísimos años, y al final de la vida le preguntaron qué factores eran los más importantes dentro de la felicidad. El factor más importante, fíjate tú lo que señalaron, al menos uno de estos estudios de décadas, que el factor más importante para ser feliz es tener un hermano. Es decir, no es exclusivo, pero en muchos se repitió. Tener un hermano es un factor fundamental o clave y repetitivo en todas aquellas personas que se mostraban felices en el final de su vida. Entonces, lo importante, al menos también de esto, es que uno está observando que después de muchísimo tiempo donde la psicología se había concentrado sobre todo en los aspectos más depresivos de la persona, hoy día se está desarrollando una psicología positiva en ese sentido. Estudios de estas claves. Una de estas claves, según uno de estos estudios, es tener un hermano. No es necesario, pero son ciertas claves. Muchas personas que al final de la vida son acompañadas por un hermano, parece que también son felices. El acompañamiento de amigos, de familiares, también importante para ser feliz. Es decir, alejarse un poco de esa soledad. Porque al mismo tiempo, según al menos los datos, el principal responsable en este sentido, según lo que hemos visto, es la misma persona. Es decir, si tú te sientes solo y te vas a quedar aún más solo y te vas a volver una persona totalmente aislada, tu vibración comienza a bajar y cada vez se te hacen más difíciles las relaciones. Pero si tú comienzas de un primer momento a darte cuenta que, bueno, quizás estás siendo un poco pesado, quizás estás siendo desagradable con las personas, estás alejando a las personas, bueno, trabaja sobre eso y uno puede comenzar a trabajar su felicidad porque la clave es que en su mayoría depende de las intenciones que uno tenga. Doc, recapitulando, estamos hablando siempre en torno al 40% de este gráfico, un modelo científico que nos da claves para entender la felicidad. Ese 40%, ¿qué es lo que nos señala? Se trata de actividades que nosotros elegimos. Hablábamos en primera instancia de las adversidades. Para mucho, para mucho las adversidades pueden significar estar muy cerca de la infelicidad, problemáticas potentes que nos pone la vida como retos. Pero la ciencia indica que esos retos significan la superación, significa aprender, significa tomar esa frustración y convertirla en algo positivo. Ese reto también es una forma de acercarse a la felicidad. En segunda instancia estamos hablando de la vida en comunidad, ¿no? ¿Qué sucede con esta vida, por ejemplo, en las grandes urbes de las grandes ciudades? Entonces, mira, hay una serie de ejemplos. Por ejemplo, Japón. Piensa tú que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue devastado. Y hoy día, según los mismos estudios que uno tiene, Japón es, mira, la sociedad más rica, una de las sociedades más ricas del mundo, pero al mismo tiempo la menos feliz del mundo. Increíble. Rico e infeliz en Japón. ¿Por qué? Según al menos estos antecedentes que tenemos. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los japoneses se dedicaron a una cosa simplemente, en términos muy generales, pero fue a trabajar, Ignacio. A producir. A producir. A levantar el país. Entonces, se dedicaron a reconstruir el país, pero dejaron de lado todas estas cosas intencionales. Hicieron dependiente la felicidad, en este sentido, de ese 10%, que es el estatus social, que es la riqueza, que en el fondo es el modelo económico capitalista que ingresó de lleno, después de la Segunda Guerra Mundial, a Japón. Y hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Hay poca felicidad en Japón. ¿Por qué? Porque la gente, prácticamente todo lo que hace es trabajar, Ignacio. Entonces, hay casos, por ejemplo, de personas que mueren trabajando. Personas que toman vacaciones, pero para trabajar, y seguir trabajando. Entonces, el primer caso, dramático en este sentido, y que, bueno, y es consistente con los datos que hemos visto, no hay una relación directa entre el poder económico de esta gran sociedad que es Japón y la felicidad que están viviendo. Muy por el contrario, se han transformado en una sociedad bastante infeliz, debido a que solamente se han concentrado en trabajar. ¿Cuántas veces, Doc, hemos escuchado casos de gente que dedica todo su tiempo y su vida para trabajar? Su felicidad cree, está en el trabajo. De repente, esa empresa siente que esa persona, ese profesional, ya no es útil, que venga uno más joven porque le sale más barato y se le puede moldear a su antojo. Esa persona que ya lleva años trabajando ahí, se va para la casa y no tiene nada. Nunca cultivó un hobby, nunca hizo otra actividad, nunca se dedicó a la vida en familia. El tipo queda totalmente solo y abandonado. Todo estaba concentrado en su trabajo. Ahí estaban todos los huevos puestos en esa canasta. Efectivamente. Y Japón en este sentido es un gran ejemplo de esto, es Japón. Entonces, ahora, eso es Japón, pero también hay otras sociedades donde la sociedad más feliz, Ignacio, y un ejemplo muy significativo es Bután. Bután es un ejemplo que realmente dentro de todos estos países que vamos a revisar al menos, es un gran ejemplo a considerar porque las autoridades, los líderes de Bután se dieron cuenta que en el desarrollo económico, es decir, en el producto interno bruto, no radica la felicidad del país. En consecuencia, no es suficiente el producto interno bruto, es decir, el consumo, el crecimiento, el modelo capitalista para hacer realmente una sociedad feliz. En este sentido, lo que hicieron fue establecer la felicidad nacional bruta, Ignacio. Establecieron, junto con el producto interno bruto, otro índice, que es el índice de la felicidad nacional bruta para compararlo y en el equilibrio entre el producto interno bruto y la felicidad nacional bruta, se establece, al menos, se cree que se puede lograr un país mucho más armónico, Ignacio. Un equilibrio entre... entre el progreso, el bienestar material económico con este intangible que es la felicidad. Entonces, dentro, por ejemplo, de este índice de felicidad nacional bruta, mira, y qué responsabilidad, por cierto, del gobierno de Bután, está, por ejemplo, el nivel de áreas verdes que hay. Si hay áreas verdes, en consecuencia, la gente se puede relacionar con el entorno, es uno de los factores del índice de felicidad bruta. Ahora, del índice de felicidad nacional y el producto interno bruto, esas son las dos comparaciones. También, por ejemplo, otro de estos factores del índice de felicidad nacional es ¿hasta qué punto tú te puedes relacionar en comunidad con las personas? Otro factor importante, o sea, realmente, ¿cuánto tú interactúas con tu vecino? ¿Hay centros para poder, en este sentido, desarrollarse en comunidad, interactuar? Otro índice de facilidad, de felicidad. Ahora, el... el... Dock, el tema de las áreas verdes, disculpe, hay algo bien interesante, alguna vez conversando con un urbanista, un arquitecto, me decía algo bien interesante, ¿no? La gente que vive en las comunas más ricas de Santiago tiene acceso a cerca de 20 metros de áreas verdes por persona, las comunas más ricas de Santiago, y quienes viven en las comunas más pobres no alcanzan el metro de área verde. Cuando vemos que tener acceso a naturaleza, áreas verdes, como un derecho que el mismo Estado debiese entregarle a cada una de las personas, desde ahí ya vemos un país sumamente desigual. Es ahí como crecen, por ejemplo, en ciertas comunas, las más pobres, la posibilidad de un mall. Es el privado el que se hace cargo de esas comillas áreas verdes o recreativas. Entonces, de repente, la gente desde su posición burguesa dice, oye, ¿cómo es posible que la gente en vez de estar disfrutando en sus casas, en familia, con sus amigos, esté todo el día metida en el mall? Es porque en sus casas no hay espacios comunes. Y es el privado el que se hace cargo de esa necesidad, pero con el modelo engañoso de la vitrina y el consumo. Muy importante, Ignacio. Y en este sentido, muy importante también ver la visión del gobierno de Bután para mirar esta panorámica, decir, el desarrollo no es solamente lo importante, sino que hay que buscar los factores de felicidad para el pueblo y la ciudadanía. Otro país, otra isla muy importante es Okinawa, donde uno puede extraer elementos de la felicidad porque Okinawa, recuerda, Ignacio, Okinawa fue bombardeada por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, fue devastada. Pues hoy día es una sociedad con unos síntesis de felicidad muy altos, solamente Okinawa. ¿Debido a qué? Aquí, mira, entre los factores muy importantes es que la gente convive y se interrelacione en una comunidad muy rica. Factor de felicidad de Okinawa, los viejos, porque hay muchos viejos, cenan con los niños y en esa cena con los niños, todos los días, sagradamente, cenan los grandes con los niños. Factor de unidad y de felicidad no solamente para uno sino que para los otros también, para ambos. Fíjate lo importante. que contrasta con el modelo occidental, ¿no? viejos que se mandan como si fuesen desechos inservibles para la productividad a casas de reposo versus que aquí vemos un caso donde conviven las tres generaciones. El más sabio comparte con el más chico, con el niño, que recién está empezando su desarrollo. Factor de felicidad. También en este sentido, por ejemplo, los viejos que se incineran, todas las cenizas son tiradas en un lugar común, es decir, todos mezclados al fin y al cabo las cenizas que te demuestran que estando unidos en comunidad es un factor de felicidad. Pero también todo lo que es la cooperación en Okinawa, otro factor relevante como clave de la felicidad de esa isla que la padeció. Pero la cooperación, Ignacio, palabra clave para el futuro. ¿Por qué? Porque somos seres interdependientes, lo aprendieron bastante bien. Ahora, fíjate tú las claves de Okinawa para ser feliz. Lo mejor que se puede hacer, cuentan ellos, es enseñarle a los niños a querer. Eso es factor de la felicidad. Enséñale a querer a tus familias. Enséñale y cuenta esto, enséñale a querer a tus amigos, a tu país, a tu isla, a tus árboles, a tu comunidad. Pero ojo, hay que enseñarle a los niños a querer, Ignacio, no a tener necesariamente. Muy importante. Ya que lo señala, ¿qué tan importante es vivir en contacto o cerca de la naturaleza para alcanzar la felicidad? Es importante, Ignacio, es importante. Ahí, mira, hay un ejemplo de los llamados bosquimanos de Namibia. Ya. Los bosquimanos practican la caza y la recolección de raíces y son genéticamente muy particulares que son los que estamos viendo acá en pantalla, Ignacio. Pues bien, ellos comparten un sentimiento de completa interdependencia entre ellos y la naturaleza que los rodea. Y estar juntos entre ellos y la naturaleza son factores de la felicidad, clave de la felicidad dentro de esta sociedad que parece bajo los conceptos occidentales, capitalistas, bueno, como que parece, pareciese ser que son lo contrario porque no tienen prácticamente nada, no tienen dinero, pero son sumamente felices. Increíble, claro, uno ve, dice, según nuestros cánones, una sociedad muy pedestre, muy poco desarrollada, muy precaria, carente de todo tipo de comodidades, pero son felices. Y son felices y están destacados por estas investigaciones porque se extrajo de acá que, por ejemplo, el confiar, Ignacio, entre los amigos de la comunidad es un factor clave de la felicidad. Confía en la persona que tenés al lado, confía en el amigo, confía en tu familiar. ¿Cuántas desconfianzas hay en estas sociedades capitalistas, Ignacio? Bueno. Esto es un tema duro, Doc, porque Chile es uno de los países más desconfiados del mundo. Por supuesto que sí, No confiamos en el vecino, no confiamos ni en nuestra sombra a veces. Efectivamente. Entonces, y no se confía porque se tiene una visión muy en este sentido de estos valores extrínsecos, muy materialista. Entonces, importantísimo. Otro de los factores que se extrae como clave de la felicidad de los bosquimanos, Ignacio, es la compasión. Tener compasión para ellos existe desde el nacimiento, cuando la madre toma al hijo, primero siente una emoción de compasión por este débil niño que si no lo alimenta, se muere. La compasión, Ignacio, otra clave para la felicidad dentro de estos estudios, pero extraído de esta sociedad. Muy importante, Ignacio, relevante. Ahora, otras cosas también que uno puede ir extrayendo. Cosas que te hacen feliz, Ignacio, es la meditación. Es decir, estar tranquilamente, tratando de sentir el entorno, de silenciar tus diálogos. La meditación aparece como otro factor relevante también de todo lo que es, bueno, la felicidad. Doc, ¿cuáles son las sustancias químicas relacionadas con la felicidad? ¿Qué dice nuestro cerebro de todo esto? Mira, hay neurotransmisores que son la dopamina y la endorfina, que son los neurotransmisores que se liberan y que te van a generar este sentimiento o estas emociones de felicidad, de alegría. Eso, ¿por qué se libera? Algunas de las actividades fundamentales para liberar esto, aparte de la meditación, Ignacio, y en otros casos también de la oración bien conducida, son las actividades físicas. Todo tipo de actividad física te va a liberar estos neurotransmisores y en consecuencia te van a hacer feliz. Por lo tanto, primero, ¿cómo se van a ir liberando estos neurotransmisores de la felicidad? Dije, la meditación es fundamental, Ignacio. Una sociedad donde no se medita, una sociedad donde solamente uno está prácticamente siguiendo los pokémones, Ignacio. ¡Ojo! ¿Por qué? Porque, según los estudios, la meditación te aumenta la liberación de la dopamina y en consecuencia de la felicidad. Doc, que la endorfina no solo se libera con la actividad física, sino que también con el chocolate, con la actividad sexual, que también podría considerarse bajo algún canon una actividad física. Por supuesto que es física, Ignacio. Por supuesto que es física. La endorfina se puede encontrar en varios lugares, ¿no? Sí. También, por ejemplo, hacer caricias, Ignacio. Reír. Te liberan estos neurotransmisores de la felicidad. Es decir, es bueno a veces hacer cariño a las personas porque te va a hacer feliz. El contacto físico, Ignacio. Importante. La risa. Obviamente uno sabe que la risa abunda en la boca de los tontos, dicen por ahí, pero bueno, reír es muy importante, Ignacio. Hay hasta una terapia, creo, algo así como la risoterapia. Gente que se junta deliberadamente a carcajear. Por supuesto. Siempre los extremos, a ver, siempre los extremos son, al menos dentro de estos estudios, son los que uno se tiene que ir alejando para ser feliz. El camino equilibrado es el camino que te hace feliz. El camino igualmente alejado de los extremos, Ignacio. Y en este sentido, uno de los rasgos también de infelicidad señalado por los estudios son los fanatismos religiosos. Es decir, aquellos religiones o iglesias u órdenes muy fanáticas son las menos felices de todas, Ignacio. ¿Tú que existe alguna otra clave para alcanzar la felicidad según estas investigaciones científicas? Hay muy importante lo que se puede reflejar en lo que fue Calcuta y lo que es Calcuta hasta el día de hoy relacionado con toda la obra de Sor Teresa de Calcuta. Otro ejemplo. Otro ejemplo porque eso es compasión. En este sentido, lo que uno, lo que se ha estudiado ahí es que los, mira, todo lo que es la gratitud, todo lo que es la compasión, el cariño, el amor desinteresado con los más necesitados, te genera naturalmente felicidad, Ignacio. Por lo tanto, todas estas emociones de bienestar del mundo, de preocuparte por tu prójimo, te va a ir generando una vida mucho más rica espiritualmente y al mismo tiempo te va a ir haciendo feliz. Grandes e importantes ejemplos uno tiene precisamente en todo lo que fue estos estudios que se hicieron en Calcuta. ¿Por qué? Porque te, al ser, digamos, al preocuparte del prójimo, de los más débiles, se te desarrollan virtudes como la justicia, como la templanza, como la generosidad, como el altruismo, que son precisamente estos valores intrínsecos que van a ser y que dependen de ti y que te van a ir haciendo feliz, Ignacio. Por lo tanto, relevante la forma como uno enfrenta el futuro. En este sentido, uno tiene que darse cuenta que el dinero, el crecimiento económico, el estatus social, tus alabanzas, el hedonismo, es apenas importante y a veces enemigos de la verdadera felicidad y que los factores intencionales que hemos visto, esos que dependen de ti mismo, cómo hacer ejercicio, cómo meditar, cómo estar en contacto con la naturaleza, cómo preocuparse del prójimo, son los factores más relevantes para la felicidad. Más que competir, Doc, compartir. Es increíble, se habla de una sociedad individualista, competitiva, narcisa, hedonista, todos esos ejemplos del modelo en el cual vivimos hoy son enemigos de la felicidad y aquí no estamos hablando de situaciones etéreas o palabras de buena crianza, es el modelo científico que podemos revisar una vez más en pantalla, el que ha dado con las claves de la felicidad repartida en tres partes, el 50% depende de nuestra carga genética, el 10% de todas estas circunstancias que hemos hablado y el 40% está en nuestras manos, es decir, las actividades que nosotros elegimos para poder ser más o menos felices. Efectivamente, Ignacio, las actividades entonces, por ejemplo, cómo hacer deporte y cómo meditar, estar con la naturaleza, con los amigos, dormir bien, dormir bien también, la compasión, el preocuparte del prójimo, el hacer ejercicio también, son aquellas actividades intencionales sobre todo de lo cual depende de la felicidad. Quizá por eso somos un país aparentemente bastante feliz, porque somos inteligentes, a pesar de la escoba que está en muchas cosas, aprendemos a hacer muchas cosas que nos van a... nos están produciendo felicidad acá en Chile. importante porque mientras más feliz es uno, más feliz es la sociedad, Ignacio. Perdón.